La nueva apuesta de Netflix aborda la historia de Alex, un adolescente, que luego de conocer a Elliot, un chico encantador, terminó sintiéndose confundido y necesita averiguar si debe seguir con su novia o hacerle caso a su corazón. Hola, bienvenidos a Popcorn News, mi nombre es Mariana y hoy les contaremos algunas curiosidades de la película Alex, The Strange Love. Es imposible no hacer comparaciones cuando salen dos películas con una temática muy similar y de manera simultánea, y es que incluso Love, Simon y Alex, The Strange Love fueron rodadas al mismo tiempo. Pero a pesar de que el libro de Love, Simon fue publicado en el año 2015, la idea de esta película se le ocurrió al director y guionista Craig Johnson desde hace 10 años. La idea surgió exactamente en el año 2008, cuando Craig fue a un concierto de Mika y vio a tantos adolescentes homosexuales besándose en pleno concierto. Esto fue algo que lo sorprendió mucho porque descubrió que el high school hoy en día era muy diferente a lo que él vivió en sus tiempos. De hecho, podría decirse que la escena del concierto al que asisten Elliot y Alex es muy parecida a la que el director vivió durante aquel concierto por la manera en la que Alex descubre este nuevo escenario en su vida. Para Craig Johnson, esta película es en parte biográfica porque está basada en esta confusión que sintió cuando era un adolescente, ya que también llegó a salir con chicas, pero con el paso del tiempo terminó descubriendo que él en realidad era gay. Hoy en día, Craig Johnson es un hombre abiertamente gay y está felizmente casado con el guionista Adam Roberts. La principal motivación de Craig para escribir esta cinta fue porque cuando era adolescente, no había películas que tocaran estos temas con las que se pudiera identificar y si había, no llegaban a distribuirlas donde él vivía. Por lo que una de las cosas que más le gusta de haberla realizado con Netflix es que la película llegará a los rincones más alejados del planeta donde existen chicos que están atravesando situaciones parecidas y que se sienten solos. Pero ver la película materializada no fue nada fácil ya que uno de los retos más grandes a los que se enfrentó el director fue vender este proyecto a los estudios cinematográficos debido a que todos querían hacerle modificaciones. Sobre todo, pedían que integrara a un personaje adulto como un maestro para que este tuviera una aventura con Alex, ya que querían asegurarse de que la cinta tuviera a un actor de renombre. Y a pesar de que Craig intentó reescribir el guion, nunca pudo hacerlo al 100% ya que su idea era hablar de cosas que le suceden a los chicos de secundaria y no a los adultos. Aunque eso sí, debido a que le tomó 10 largos años verla finalmente realizada, durante todo este tiempo reescribió el guion varias veces pero solo para mantenerla actualizada. Craig ha contado que en Netflix encontró ese apoyo y libertad total para hacer la película tal y como él quería. El director siempre tuvo en mente que quería realizar una película clásica de high school. De hecho, él describe esta cinta como si Pretty in Pink y Superbad tuvieran un bebé gay. Por lo que Alex, Strange Love está altamente influenciada por las películas de John Hughes. Sobre todo en la banda sonora, aquí fue donde puso su mayor esmero ya que para él, el soundtrack es algo que transmite demasiado y le aporta ese toque de frescura a las películas. Ben Stiller fungió como productor y se involucró demasiado en el guion de la película. De acuerdo con Craig, fue el actor quien le agregó ese toque de comedia a la cinta. Para poder armar a todo el elenco, la producción se enfocó en encontrar a su Alex ideal antes que nadie para poder partir de ahí. Y es que buscaban a un actor carismático que tuviera algunas comedias en su carrera, pero sobre todo a alguien que al verlo creyeras que podría ser hétero, bi o gay. Así que para encontrarlo, audicionaron a cientos de chicos a lo largo de Estados Unidos y Canadá. Pero cuando vieron a Daniel Donnie, supieron inmediatamente que él era el Alex que estaban buscando. Incluso el director mencionó que ese chico le recordaba a él cuando era adolescente. Daniel Donnie y Anthony Mazziale ya tenían historia antes de esta película, ya que trabajaron juntos anteriormente en la serie Supernatural, exactamente en el capítulo 18 de la doceava temporada. Otra cosa que resulta muy interesante es que Madeline Weinstein, la actriz que interpreta a Claire, participó en la película Beach Rats, en donde su personaje también es novia de un chico que está explorando su sexualidad y que termina saliendo del clóset. Por cierto, esta cinta también se encuentra disponible en Netflix por si quieren ir a verla. Alex Strange Love es la primera película adolescente LGBT original de Netflix. Toda la película fue rodada en la ciudad de Nueva York. Al inicio de la película, nos muestran unos carteles de los chicos que están compitiendo para presidente de la escuela. Uno de ellos obviamente es el de Alex, pero si miran un poquito a la derecha podrán ver unos nombres o más bien apellidos que sobresalen. Se trata de Maritza Gómez y Eric Bieber, un evidente guiño a Selena Gómez y Justin Bieber, una de las parejas más famosas de nuestros tiempos. Si tenían intriga por saber de qué personajes van disfrazados Alex y Claire a los bailes, les daré la lista rapidísima. Carrie, la famosa pintura American Gothic, Olivia Popeye, Frankenstein y su novia y el último es el famoso músico Sid Bichos. Así como lo vimos en la película, en la vida real existen sapos que si los lames te hacen tener alucinaciones. Sin embargo, esto es algo muy muy peligroso que incluso podría ocasionar la muerte, así que nunca, nunca lo hagan. Para lograr que la escena del vómito fuera perfecta, tuvieron que grabarla en siete ocasiones. Los videos de los chicos que salen al final de la película hablando de cómo fue su experiencia al salir del clóset son 100% reales y de hecho todos esos videos los pueden encontrar en YouTube. Como parte de un guiño, el director Craig Johnson recreó algunas escenas de su película pasada de Skeleton Twins y para muestra basta con ver estas imágenes. Por aquí abajo les dejamos todas nuestras redes sociales. Mi nombre es Mariana y nos vemos en el próximo Popcorn News.